Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Exclusivo. Traemos más sobre este escándalo. Alerta Estados Unidos de América. MCC invierte en infraestructuras en países con regímenes dictatoriales. MCC ha sido criticada por su programa de inversión en infraestructuras en todo el mundo, especialmente en países con regímenes dictatoriales. Según fuentes internas, el programa de inversión está generando beneficios a costa de la desgaste de los trabajadores y la vulneración de los derechos humanos en países como Guinea Ecuatorial y Corea del Norte. Patriotas, activistas de derechos humanos han expresado su indignación ante las inversiones de MCC en países con un historial de hostigamientos contra la libertad de expresión y la privación de libertad de sus ciudadanos. Han llamado a la organización a que se retire de estos proyectos y a que se centre en invertir en países que respeten los derechos humanos y las libertades civiles. La organización ha respondido a las críticas, afirmando que su inversión en infraestructuras es esencial para el crecimiento económico de los países de renta baja y media, y que están trabajando en colaboración con gobiernos y organizaciones locales para garantizar que los derechos de los trabajadores y los ciudadanos sean respetados. También han señalado que su programa de inversión está generando empleos y oportunidades para las personas en países que de otro modo no tendrían acceso a ellas. Sin embargo, los activistas siguen pidiendo a MCC que reconsidere su posición y que se asegure de que sus inversiones no contribuyan a la presión y el desgaste de las personas en países con regímenes dictatoriales. Este escándalo ha llevado a muchas personas a cuestionar la ética de las inversiones extranjeras en países con regímenes represivos y ha puesto en entredicho la capacidad de las empresas para equilibrar la responsabilidad social y la obtención de beneficios. Y tú dime qué opinas. Dios te bendiga a ti y familia y a los Estados Unidos de América. Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y para estar al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.